La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Estas son las caras de unos Biblia ¿Cómo están los Biblia? Los primeros entrando, hay que colarse No, no, somos los Biblia Y así, ¿no? Se ha colado este ¡Corre! Hace frío, preparados Sí, está lejos Vamos por allá Llegamos Llegamos Vamos aquí Vamos a ver, asiento 6A Vamos al 6A Oye, ¿quién es el del palo? ¿Ese vestor del palo? Tiene un palo Es peligroso, aquí no puedes subir con un palo Esto es una pasada, ¿eh? ¿Cuál es el 6D? ¿Cuál es el 6D? ¿Ese de ahí? ¿Ese de ahí? ¿Ese de ahí? Bueno, estamos en la zona PIP De la... El BOIN BOIN Oye, si todos los días os dejáis así, no os preocupéis Es el día a día Bueno, no sabemos ni cuántas películas hay en Instagram Me estoy agobiando Esto no puede ser No sabemos qué hacer Vamos aquí un botoncito A ver si funciona Y... Si no sale este Bueno, un tiqui 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 La verdad es que los Aeromexico se están portando muy bien, ¿eh? Madre mía Mira por el cómodo Hasta la próxima Segunda No 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 Gracias por ver el video.